En Alabama, tres personas murieron y al menos 18 están heridas por un tiroteo en una fiesta. Ocurrió en Stockton, a unas 30 millas al noreste de Mobile. La oficina del alguacil del condado Baldwin está pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el sospechoso que abrió fuego tras una discusión en el lugar donde estaban congregados unos mil participantes. La mayoría de las víctimas eran jóvenes. Y en Euclid, Ohio, un policía murió de un disparo cuando se respondía a un disturbio en una vivienda el sábado en la noche. Según las autoridades, cuando Jacob Durbin llegó al lugar, un hombre abrió fuego en lo que se ha descrito como una emboscada. El atacante identificado por las autoridades como DeSean Anthony Vaughn huyó del lugar, pero fue hallado muerto tras un atrincheramiento horas después. Gracias por ver el video.